Aquí está el aire. No, no, que así anda más, ¿no? No, no, no. El aire anda más, ¿no? Aquí está el aire que anda más. ¿O no? Aquí, a la cama. Aquí está el aire. Ya está el aire. Bueno, ya está el aire. La última, nada más. La segunda, la tercera. ¿Segunda? Ahí está el aire. ¡Malo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah, que bueno! ¡Ey! Un poco, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Estás más cansado do que yo!